Hola gente, bienvenidos a nuevo video de Motores por Planet, arrancó por fin la tercera fecha del calendario, arrancamos en Portugal con toda la actividad y vamos a estar repasando lo que dejó el día de hoy, tanto en la práctica 1 como en la práctica 2 y enfocarnos más que nada en esa segunda práctica que sabemos que es la más importante, así que vamos a repasar todo lo que hay porque realmente hubo bastante actividad, estas nuevas prácticas de una hora que se recortó en media hora cada práctica, realmente dan mucha actividad en pista y hay que estar muy atento porque las vueltas lanzadas son menos, el ritmo de carrera, las tandas largas se hacen más cortas así que hay que estar muy atento a todo eso, pero vamos a ver qué es lo que nos dejó el viernes en Portugal que como dije hubo mucha actividad y dejó a Valtteri Bottas en la práctica libre 1 como el más rápido después fue Verstappen ahí a 25 milésimas, Checo estuvo muy bien a dos décimas de Bottas Leclerc, Hamilton y Gasly, eso fue en la práctica 1 donde más que nada se busca una vuelta rápida porque esto lo hicieron todos con el neumático más blando, salieron con neumáticos duros prácticamente no se vio el neumático medio en la práctica libre 1 y por ahí las cosas que más nos dejaron fue el tema de que hubo mucho viento había mucho viento sobre todo entre la curva 4 y 5 que te agarraba el viento de cola por eso había muy inestables monoplazas, Verstappen lo perdió bastante, Hamilton lo perdió bastante Bottas, todos venían corrigiendo, Sainz también realmente complicados en esa práctica libre 1 lo más importante por ahí, lo que más se remarca es el tema de que Calumailot reemplazó a Giovinazzi sabemos que Calumailot es piloto de reserva de Ferrari quien perdió el título con Mick Schumacher en la Fórmula 2 el año pasado y también es piloto de reserva de Alfa Romeo por la cercanía que tienen estos dos equipos un papel decoroso, hizo lo que tenía que hacer, buscar información, no se estrelló, se lo vio complicado se lo vio bien al piloto que seguramente en un futuro lo veamos en la Fórmula 1 es un gran talento que tiene tan solo 23 años el piloto británico y bueno en la segunda práctica le dio ya la butaca a Giovinazzi en cuanto al otro que por ahí sorprendió en la práctica libre 1 fue ese puesto 7 que metió Joe Russell que realmente nos dejó un poquito asombrados a todos que estuvo ahí en el top 10, incluso Latifi estuvo cerca también creo que Latifi estuvo octavo si mal no me equivoco por momentos y después mucho no había, se lo vio por ahí bien a los Aston Martin en la práctica libre 1 pero después en la práctica libre 2 ya sabemos donde realmente importa y donde vamos a entrar más en detalle ahora se los vio complicados a los Haas, sobre todo a Nikita Mazepin que realmente cada vez que nos enfocan al piloto o está molestando a otro piloto o está por fuera de la pista, realmente muy complicado y cada vez me asusta un poquito más porque realmente no puede ser que ya estemos en la tercera fecha y siga cometiendo cada vez más errores porque cada vez se lo ve más fuera de la pista se lo vio bloqueando un montón, no sé si es un trompo esta vez pero se lo vio incluso, tuvo un encontronazo con Checo en lo que fue en la curva 1 que es rapidísima, que Checo se quejó así que realmente complicado, incluso se quejó de que Mick Schumacher lo adelantó bastante quejoso y bastante, como que pide mucho, exige mucho para lo que da el piloto ruso así que habrá que ver cómo siguen las próximas carreras muy lejos de lo que es el ritmo de Mick en la práctica libre 2 terminó a 1.1 segundos de su compañero realmente muy desconectado el piloto ruso que está siempre cerrando la parrilla en cuanto a Mick Schumacher, por eso lo vio que cometió un poco de errores pero hace un papel decente, hace lo que tiene que hacer no comete tantos excesos trabaja bien el piloto alemán y aprendiendo y demostrando que tiene que batir a su compañero de equipo lo principal en la Fórmula 1 es batir a su compañero de equipo bueno, Nikita Masepin tampoco se lo está poniendo muy difícil sabemos que el Haas es un auto complicado pero Mick Schumacher hace un papel dentro de todo lo que tiene que hacer pasando con el siguiente equipo voy a hablar un poquito de Williams que en la segunda preteriore terminaron décimo tercero Joe Russell, muy buen papel del piloto británico que viene de lo que es el fuerte impacto de Imola y Nicolas Latifi estuvo lejos del ritmo de Russell estuvo casi a un segundo, a nueve décimas por lo que se lo veo complicado también a Latifi se lo veo por fuera de la pista varias veces como dije, Russell metió un gran tiempo en lo que fue la práctica libre 1 bueno, la práctica libre 2 está ahí décimo tercero que está ahí cerquita de entrar al top 10 siempre está ahí, así que no vaya a ser que mañana nos sorprenda a Russell realmente me sorprendió el ritmo del Williams en Portimao en este circuito hay que ver si por ahí el tema de que había mucho viento ellos dijeron que iban a sufrir mucho con el viento lo que le pasó a Baren en la pretemporada que sufrieron mucho con el viento pero realmente fue un día con mucho viento y Joe Russell estar décimo tercero ahí con el Williams realmente sorprende y da la sensación de que puede llegar a darnos alguna sorpresa este fin de semana en cuanto a Alfa Romeo es un equipo que da más el domingo de lo que da el sábado o el viernes producto de que ese monoplaza tiene un gran ritmo de carrera incluso me atrevería a decir que puede estar cerca de Alpine o de Aston Martin en lo que demostró en las primeras citas en cuanto al ritmo de carrera Kimi y Giovinazzi por un poquito mejor Kimi sabemos lo que es Kimi conduciendo el domingo ya pero a una vuelta les cuesta y terminaron los dos bastante parejos terminó Kimi apenas unas milésimas por delante de Giovinazzi en el décimo sexto y décimo séptimo lugar habrá que esperar mañana a ver cómo clasifican y como dije lo que mejor hace Alfa Romeo es el tema del monoplaza para lo que es el domingo que ahí siempre le sacan un plus Kimi le saca un plus extra siempre hacia Alfa Romeo como pasó en Imola bueno después le agregaron esa recarga de 30 segundos que él lo sacó de los puntos pero había finalizado en los puntos el piloto finlandés en cuanto al resto de los equipos los que más complicados están a mi parecer son por ahí Aston Martin que sigue el Ancestral salvando los muebles terminó noveno Fettel terminó décimo quinto se mostraron por ahí un poquito más fuerte en la práctica libre 1 pero después en la práctica libre 2 como dijimos recién terminó noveno y décimo quinto también se fueron para atrás incluso por detrás de Alpine así que Aston Martin venía confiado a Portimao hay que ver mañana cómo están tanto en clasificación como en la práctica libre 3 más que nada en clasificación pero sabemos que por ahí engañan un poquito los tiempos de los viernes porque McLaren también estuvo atrás Alpine estuvo un poquito más arriba está bien o mezclado como que se mezcló un poquito lo que es la zona media ahora con Aston Martin con Alpine con Alfa Tauri con McLaren se mezcló bastante en cuanto a Aston Martin como dijimos sigue medio ahí sigue complicado Fettel es un circuito complicado Portimao un circuito hermoso para conducir para los pilotos con la diferencia de alturas con las curvas rápidas pero también un circuito muy técnico y muy complicado y si no le agarras la mano y si no estás en confianza con lo que es el monoplaza realmente te puede hacer un fin de semana muy complicado en cuanto a Alfa Tauri como repasé yo Pierre Gasly terminó sexto en la primera práctica libre después terminaron un décimo y décimo cuarto con Yuki Tsunoda realmente un poquito lejos ahí lo que es Alfa Tauri sobre todo Pierre Gasly por ahí se espera que termine más adelante hay que ver cómo estarán para el día de mañana por ahí como dije hay que tomarlo con pinza los tiempos del día de hoy se lo vio bastante estable igual a los monoplazas de Alfa Tauri sobre todo a Pierre Gasly Yuki Tsunoda por ahí se lo vio cometiendo un poquito más errores pero es cuestión del aprendizaje y por ahí lo que hablaban ayer estaba viendo una nota que hacían Will Buxton y los de la Fórmula 1 de que por ahí a los nuevos pilotos como son Alonso como es Richardo como son Fettel ellos tienen que reaprender todo o sea ellos vienen acostumbrados a un monoplaza se tienen que olvidar de ese monoplaza y volver a aprender el nuevo monoplaza entonces como que a los otros pilotos los que llegan rookie como por ejemplo Tsunoda los pilotos que llegan a un nuevo equipo por ahí les es más fácil porque no tienen ninguna base ya lo que aprenden es todo aprendizaje aprendizaje y no se tienen que olvidar de un estilo o modificar su estilo de manejo como Alonso Fettel o Richardo estaban acostumbrados a un tipo de manejo y saben que lo tienen que explicar por ahí lo decían sobre todo Richardo que el McLaren era muy distinto a lo que él estaba acostumbrado sobre todo bueno le pasó en el primer año en Renault también volviendo con lo del día viernes me sorprendió bastante Alpine producto que finalizaron quinto y sexto en la segunda práctica libre Alonso Yocón a tres décimas a cuatro décimas prácticamente de lo que es la punta de Louis Hamilton lo que demuestra que ellos tenían fe de que las mejoras en Imola realmente andan en Portimao en Imola no dieron lo mejor producto de que también la carga fue bajo lluvia no estaban bien en ritmo bueno parece que de Gran Portimao le encontraron la vuelta a esas mejoras y se pusieron quinto y sexto que realmente me sorprendió bastante incluso por delante de Leclerc de Richardo como dije tomarlo con pinzas pero están ahí en los días anteriores en Baren y en Imola no los vimos ahí ni siquiera en el viernes así que realmente parece que dieron un pasito adelante por parte de lo que es Alpine y por parte de Alonso que finalizó delante de Esteban Ocon lo separó prácticamente 15 milésimas pero ya es algo distinto en cuanto a ritmo de clasificación está en el promedio saco de lo que se vio en la práctica libre 2 por ahí que están quinto y séptimo ahí peleando para estar ahí dentro del top 10 pero tampoco tenemos a McLaren que creo que McLaren esconde mucho ellos por lo que vi en Baren por lo que vi en Imola me parece que McLaren es un equipo que guarda mucho el viernes es un equipo que que no muestra nada y después en clasificación pum te mete ahí por lo que Richardo estuvo a medio segundo de la punta un poco más de medio segundo y Lando Norris casi a un segundo y no es donde está McLaren así que a mi parecer me da la sensación de eso de que estuvieron escondiendo bastante lo que fue el día viernes de hoy que estuvieron prácticamente en otro programa trabajando otras cosas así que realmente bien por parte del equipo Woking que sabemos que mañana va a dar lo que siempre nos da que va a estar ahí en el top 10 seguro para clasificación y va a estar ahí peleando con Ferrari a mi parecer lo que es esa quinta sexta posición en cuanto al otro equipo que es Ferrari ahora ya vamos a entrar con los tres equipos más fuertes vamos a hablar un poquito más detallado Carlos Sainz finalizó cuarto en lo que fue la práctica libre 2 a 360 milésimas de Lewis Hamilton y Charles Leclerc un poquito más atrás de lo que es Sainz a un poquito más de medio segundo en cuanto al Ferrari lo vi bien sobre todo me tomé la tarea de parar los tiempos de vuelta cuando iban con tanques llenos tanto Ferrari Mercedes y Red Bull y realmente en cuanto al ritmo de Sainz y Leclerc están muy parejos ellos con neumáticos soft lo hicieron hicieron unos 24 bajos hicieron bastantes estandas bastante largas y un 24 bajo en ritmo los deja un poquito lejos de lo que es Mercedes y Red Bull que vamos a estar analizando un poquito más adelante cómo están en ritmo ellos pero sabemos que el fuerte de Ferrari es el día sábado es la velocidad de una vuelta y por eso se lo vio también se lo vio a Sainz ahí no más atrás de botas a 16 milésimas de botas hay que ver como dije con qué carga combustible van pero es un indicio el viernes es un indicio también hay que prestar atención al tema de mañana en clasificación el tema de la vuelta ¿por qué? porque parece que los neumáticos no están entrando bien en temperatura en lo que es la primera vuelta y puede llegar a ser que veamos que sea la segunda vuelta lanzada a lo mejor por ahí se quejaba mucho Hamilton se quejaba Verstappen producto de que todavía está verde la pista hay que ver cómo llega la clasificación después de la otra práctica que van a tener mañana antes de la clasificación la práctica libre 3 pero se lo veía bastante verde la pista con poco grip y que los neumáticos tardaban en entrar en temperatura incluso Hamilton se lo vio en la práctica libre 1 que se quejaba muchísimo hay que ver el año pasado la Paul Hamilton la hizo con los neumáticos medios no con los neumáticos soft así que por ahí nos puede dar un poquito sorpresas mañana la clasificación estoy muy ansioso porque están bastante cerca sobre todo Red Bull y Mercedes creo que están un poquito cortados sobre el resto pero Ferrari da buen indicio de que va a estar ahí peleando incluso como dije a una vuelta parece estar más fuerte que McLaren después en ritmo de carrera ya normalmente estaba más fuerte McLaren pero habrá que ver mañana qué nos da el tema de la clasificación se viene un buen fin de semana entretenido esperemos de una carrera entretenida la pista está todavía verde como digo y habrá que ver mañana tanto en la práctica libre 3 como en la clasificación ahora sí voy a entrar más en detalle de lo que por ahí más nos importa que son los equipos más fuertes son Red Bull y Mercedes en cuanto a Red Bull lo vi bien a Max un poquito lejos Checo como que estuvo un poquito complicado con el monoplaza finalizaron segundo tercero en la práctica libre 1 Max un poquito menos de 200 milésimas por delante de Checo y en la práctica libre 2 volvió a finalizar segundo Max a 143 milésimas de Hamilton y Checo Pérez no pudo hacer una buena vuelta terminó décimo a más de 6 décimas de la punta en cuanto al ritmo de clasificación así en promedio estaban las gráficas de la transmisión y estaban muy cerquita Hamilton y Verstappen que estaban a menos de una décima de diferencia Hamilton la tenía sobre Verstappen prácticamente lo que vimos en la práctica libre 2 así que parece que a una vuelta el Mercedes puede llegar a estar un poquito más fuerte por lo que se vio hoy hay que esperar mañana y ver la práctica libre 3 y porque nos dice que por ahí no veamos que sea histórico de vuelta a Portimado que Hamilton no haga su pole número 100 por lo que parece mostrar sabíamos que Portimado por ahí podía ser un circuito que le caía mejor a Mercedes en cuanto a lo que es el ritmo de carrera por ahí Max y Checo salieron con neumático medio a hacer una tanda larga y se los vio bien se los vio muy parejo con los Mercedes se lo vio más rápido a Max que hizo un promedio de 23.1 23 bajos mientras que Checo hizo un 23.4 promedio o sea no está tan lejos de Max en cuanto al ritmo de carrera y están muy parejos sobre todo con Valtteri Bottas quien fue el Mercedes que mejor ritmo tuvo en tanda larga que hizo un 22.9 23.0 así que muy parejo hay Max y Bottas Louis Hamilton hizo un 23.4 o sea un poco más alto que Valtteri Bottas todo esto con neumático medio estoy hablando así que como que están muy parejos ahí hay que ver que carga combustible pero normalmente utilizan la misma carga combustible así que es muy parejo el ritmo de vuelta que tienen los dos equipos de adelante están muy parejos y vamos a tener una carrera muy pareja que se va a definir por detalles en cuanto a clasificación como dije parece tener un plus Mercedes sobre todo Hamilton ahí sobre Max pero hay que esperar a ver mañana que nos puede dar por ahí empiezan ya esos juegos psicológicos de que no muestran todos de que empiezan a guardar un poquito porque al estar tan parejos el sacar una ventaja de ocultar un poquito más te puede llegar una ventaja de otro día como me parece que igual el equipo que más está ocultando me parece que es McLaren por lo que vimos en cuanto a la pista complicada los límites de pista tuvieron un poquito se borraron algunos tiempos de vuelta también sabemos la curva 1 la curva 4 por ahí son las más críticas en cuanto a donde están los límites de pista que te vas fuera del piano y te borran el tiempo circuito complicado como el Sportimo mucha variación de altura esas tomas aéreas que hace el helicóptero sobre la monoplaza cuando van bajando y subiendo aparecen unos toboganes es increíble yo por el otro y te que parecen arte esas tomas así que más o menos en general hablamos un poquito de todo de lo que nos dejó el resumen de la clasificación como dije Mercedes está delante al parecer hoy hoy día viernes está delante Mercedes Red Bull está ahí muy cerca sobre todo en cuanto a ritmo de carrera están muy parejos en lo que están de larga parece que vamos a tener una carrera muy pareja que se puede llegar a definir por detalles muy buen papel de Carlos Sainz el día de hoy que terminó por delante de lo que es Charles Leclerc Alpine sorprendió realmente me sorprendió que estén ahí hay que ver mañana como están en ritmo una vuelta en la clasificación donde ahí si vemos en realidad vemos la verdad donde están todos los equipos en cuanto a McLaren sigo diciendo que está ocultando que oculta para mí el viernes McLaren es su forma de trabajar el que se fue un poquito más atrás es Alfa Tauri veremos mañana Aston Martin puede estar ahí un poquito más cerca hay que ver que nos depara Russell también que no nos sorprenda el piloto británico este fin de semana así que vamos cerrando por acá con el resumen de los entrenamientos del resumen del día viernes activen la campanita porque seguramente en lo que es este fin de semana va a haber doble video por ahí seguramente por la tarde estemos haciendo otro video tanto viernes como sábado producto de que hay mucha información ya que hay mucha información que sigue saliendo después vamos a hacer seguramente un video para más tarde activen la campanita déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes el día de prueba cómo lo ven a Mercedes y a Red Bull qué tan parejo o no lo ven a los dos equipos que se están disputando el mundial cómo ven a Ferrari y McLaren lo sorprendió Alpine estar ahí arriba déjenme todo en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no están dejarme el like y activar la campanita para estar en los que subimos un video pueden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Gracias!